Bueno, otro día a la orilla del río. Hoy hay sol. Buena temperatura por ahora, no hace aire, no va a fallar como cada día. Y a ver si hoy... mira, ya está ahí, puto cormoran. Nada, con buenas palabras, eh. Casi lo pillo. Pues nada, a ver cómo se portan hoy las trichas. A ver si vemos alguna... os puedo enseñar alguna captura. Va. Acabo de ver una en este parado. Bueno, en el parado que estoy, voy a ver si le puedo tirar. Pero hay mucho brillo. No veo muy bien. A ver qué hacéis. No veo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya habéis visto, o no, no sé si se verá en el vídeo, ¿vale? Tenía que bajarme mucho, arrodillarme, porque el brillo no me deja ver y cuando me arrodillaba pues ya veía un poco más, al final la he podido ver a, no sé, que habrían, 15 metros, como mucho, habría más, y la estaba viendo y ha atacado a la mosca brutal, bueno, espero que si se ve, que la disfrutéis, ¿vale? Como yo, bueno, no la disfrutaréis como yo, ya lo tengo claro, ¿vale? Vamos a ver si veo algún otro, alguna otra despistada por ahí, no es tan fácil, ¿eh? ¿Y la mosquina? Una ninfa de estas, como lo que os hice el otro día, ¿vale? Ya os la montaré un rato de estas. Bueno, en la mesa de montaje, ahí la calcamos, ¿vale? Seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy buscando, pero por ahora no he visto nada. Ya puedes darle vueltas si no quieren. Y nada, para los que, para que no hayan dudas, el hilo con el que estoy tirando, pues tanto a Seca como a Ninfa, ¿vale? Es el 0-11, ¿vale? El de Arcai. Es que no sé si tiraré a Pepisto, a Seca, el de competición, ¿vale? Así está clarísimo. Para quien le interese, claro. Seguimos. Bueno, parece que no hay nada. Nada, nada. A ver, últimos lances. Bueno, está complicado, ¿eh? En estas espumitas no hay ni una. Tampoco hay corriente. Bueno, está complicado, ¿eh? En estas espumitas no hay ni una. Tampoco hay corriente. Un corriente fuerte. Alguna tendría que haber. A ver, hacia arriba. Y va, ahí está. No es de las pequeñas. Y viene por aquí. Uf. Nada. Necesité las dos manos. No. A ver. Primero cruzo la corriente. Y luego voy a por allá. Bueno, me está dejando, ¿eh? Me hace falta esta aquí, mirala. Uf. Buena. Esta aquí. Buena, buena, ¿eh? Uf. Mira, mira. Ya la tengo cansada. A ver. Va, va, va. Cansada, cansada. A ver. Va. 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 Vamos. Tampoco la he tirado tanto, está muy cansada. Es una hembra. estaría cansada de la fresa porque estaba muy dolgada vamos a por el tren, me ha dado mucho trabajo, era una hembra que veía delgada y será por la fresa, el trabajo que habrá tenido pues nada, vamos a por otra, a ver si hay posibilidad antes de irme a comer a ver, vamos ya llegué al coche y nada, pues hoy un día a piez visto, a seca el agua y poco más me voy para comer y hasta la próxima chao